Os quiero decir que me siento orgulloso, honrado, feliz de estar aquí una vez más con vosotros, con los socialistas vascos, con mis socialistas vascos. Orgulloso y feliz. Cuando me dicen, vas a hacer tus memorias, digo no, por una razón, porque lo que puedo contar no le interesa a nadie y lo que le interesa a la gente no lo voy a contar, por lo tanto no las voy a hacer. Yo tenía un amigo, sabéis que a mí la derecha me dio palos y palos y palos, en fin, yo era el Maquiavelo, ¿os acordáis? Horrible, no lo digo, con el 11M, acordaros, ¿no? Y tengo un amigo que un día me dijo, Alfredo, da igual, no lo vas a poder cambiar. Y además, oye, si piensan de ti que eres malo, pues casi mejor, ¿no? Porque lo peor es que piensen que eres bueno y tonto, mejor que piensen que eres malo y listo. Gracias Pachi, gracias Rodolfo y gracias Jesús, mírame Jesús, gracias Jesús. Es verdad que en el final de ETA ha participado mucha gente y que el mérito es de mucha gente también nuestro, también de los socialistas, que hemos puesto en la lucha contra el terrorismo el mejor compromiso ético, el mejor compromiso con la democracia, el mejor compromiso con la libertad, el mejor compromiso con Euskadi y el mejor compromiso con España. Eso es lo que hemos hecho. Y sabéis, eso está ya para siempre en nuestra historia. Es que recasco.